¡Hola chicos! ¡Mirad qué hemos encontrado! ¡Es un regalo! ¡Qué guay! Y parece una muñeca, ¿verdad? Vamos a ver qué hay detrás de este lazo. Lo quitamos... ¡Guau! ¡Mirad chicos! ¡Es una Monster High! ¡Guau! ¡Qué guapa es! Y me encanta su vestido. ¡Mirad! ¡Está lleno de murciélagos! ¡Qué chulo! ¡Yay! ¡Mirad! ¡Es Dráculaura! ¿Os gusta chicos? ¡Es una muñeca muy chula! Dentro de esta caja tenemos un montón de accesorios para cambiar el look de nuestra Monster High. Y mirad, estos son algunos de los peinados que podemos hacer a Dráculaura. Este sería con unas trenzas... ¡Guau! ¡Mirad este! ¡Es muy tétrico, ¿verdad? ¡Yupi! O por último, podríamos hacerle un moño gigante con unos mechones de colores por los lados. Con esto de aquí... ¡Guau! ¡Me encanta! Mirad, el coletero de Dráculaura es especial. Aquí podemos enganchar todos los accesorios para hacer todos estos diferentes peinados. Bueno, ha llegado la hora de abrir la caja... ¡A ver, a ver! ¡Mirad! ¡Esta es la muñeca! ¡Es genial, ¿verdad? ¡Vamos a sacar todos los accesorios! ¡Los mechones de pelo de colores primero! ¡Y un peine! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Yupi! A ver, ¿qué más... ¡Una tarima! Y todos los accesorios fuera. Mirad, aquí tenemos un montón de pinzas de colores. ¿Habéis visto? Que nos pueden servir para los peinados de Dráculaura. Estos son más accesorios. Y ahora, por último, sacamos la muñeca. ¡Mirad, chicos! ¡Guau! ¡Qué pelo más largo tiene, ¿verdad? Vamos a montar el set para poder cambiarla de peinado. Esta es una tarima y tenemos que añadirle este accesorio de aquí. ¡Genial! Aquí ponemos los pies de la muñeca y le enganchamos al cilindro de cristal. ¡Yay! ¡Ya estamos listos! ¡Y vosotros, chicos! Mirad, el maquillaje de Dráculaura mola un montón. Lleva una base y también lleva máscara de pestañas. Mirad, es de este color, de color negro. ¿Habéis visto? ¡Yupi! Esto tenemos que aplicarlo con mucho cuidado para no manchar toda la cara. ¡Perfecto! A ver, a ver, ¿qué más hay en su maquillaje? ¡Ah, sí, chicos! ¡Súper importante! ¡Los labios! ¿Habéis visto que los tienen muy oscuros? ¡Es porque tiene este gloss! Es un granate bastante oscuro. Y si lo aplicamos en los labios, ya nos parecemos más a Dráculaura. ¡Genial! ¡Ahora vamos con el pelo! Mirad, estos son algunos de los accesorios que podemos poner en la cabeza. Mirad, chicos, esta es una corona llena de accesorios que podemos poner en el pelo de Dráculaura. Pero podemos cambiarla a nuestro gusto. Por ejemplo, vamos a cambiar esta flor azul por otra de otro color. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Venga, vamos a poner la negra. ¿Habéis visto? Tiene un pincho que enganchamos aquí y ya está. Tenemos nuestra corona completa. Tenemos que apretar bien fuerte en el coletero. ¡Y tachán! ¡Dráculaura tiene su corona! ¡Bien! Ahora vamos a hacerle algo en el pelo. Por ejemplo, vamos a coger dos mechones. Uno por aquí. Vamos a peinarlo bien, chicos. Que no haya ningún enredo. Así. ¡Perfecto! Y ahora vamos a ponerle una pinza. Mirad. Vamos a coger estas dos de color rosa. ¿Os habéis fijado? Son murciélagos. Enganchamos aquí una. ¡Perfecto! Y lo que más mola de esto es que tiene un pinchito que también colocamos en la diodema. Así. ¿Habéis visto? Podemos moldear el pelo como queramos. ¡Yay! Ahora vamos a hacer lo mismo con otro mechón. Cogemos un trocito de pelo por aquí y lo peinamos bien. Os habéis fijado desde dos colores, negro y rosa. Ponemos a nuestro murciélago. Y lo enganchamos también. Así. Levantamos un poco el pelo. Y ahora veréis el resultado, chicos. ¡Mola un montón! ¡Tachán! ¿Os gusta? ¡Hemos hecho un peinado muy vampírico a nuestra Dráculaura? ¡Yay! ¡Gracias a todos estos accesorios podemos poner el pelo de Dráculaura como queramos! ¿Qué os parece si hacemos otro peinado? A ver. Ahora vamos a coger esta corona de aquí. ¿Habéis visto? Es como si fuera una tela de araña. Le ponemos esta flor rosa en medio. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Y algo más, ¿no? Ya sé. Las manos esqueléticas de color azul. Una en este lado y la otra... A ver, aquí. Mirad. ¿Habéis visto? Es súper fácil de enganchar. Ya está. Terminado. Lo metemos aquí dentro. ¡Y voilà! Tenemos otro peinado diferente. ¡Yupi! Ahora vamos a ponerle los mechones de pelo de colores. Este es de color rosa. Mirad. Tenemos que engancharlo aquí, en este agujero. Y ahora lo mezclamos con un mechón de color negro. Ya veréis qué chulo queda, chicos. Mezclamos el color negro y el color rosa. Igual que su vestido. Mirad. Este es el segundo peinado que le hemos hecho a nuestra muñeca. ¿Os gusta? Está muy guapa. Por último, vamos a peinar bien todo ese pelo. ¡Yay! Por cierto, chicos. Tenemos una sorpresa para vosotros. ¿Os gustaría ver la presentación de esta muñeca en directo? Pues muy fácil. Habrá un gran evento en Barcelona. Para más información, podéis verlo en la cajita de abajo de la descripción. Chicos, si os ha gustado este vídeo, no os perdáis todos los que tenemos en nuestro canal. Pasa un rato muy divertido con nosotros y con tus personajes favoritos. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.